ojito aquí está el hijo el cabo otra vez en el aire hacerle mira nada de cuentos mi consorte segundo vídeo que te voy a hacer hoy míralo aquí en el aire míralo míralo aguajeando y todo hacerle es un quemadito míralo ahí viene el hijo el cabo mira a tirarse míralo ahí mira ahí está ahí abajo ahí abajo ahí llegó el hijo el cabo otra vez yo pido llegar de nuevo no pídate eso papo si así huela llegaron los otros pichonera la pichonera pero el mercado hoy no sé por qué andan medio así caotas pero aquí no hay habilidad ni nacer estoy yo aquí vigilando por si acaso pero pero ahí también están todos están ahí este que más se está abriendo hacer el pichón cenizo este que ya está volando ya ha abierto casi como quien dice lo que tiene son dos meses y medio tres meses bueno dos meses y medio no cumplió los tres todavía y mira cómo está ese pichón lindo lindo a que sepa pero ahí arriba en la punta el techo mira el hijo el cabo allá está sin cráneo ahí está el hijo el cabo ese pichón cenizo está tratando está sacando los pichones a volar porque él vuela a hacer y viene a tirarse el pichón cenizo pero mira el hijo el cabo allá en la punta con los otros pichones ahí está todo el mundo en talla vamos allá fue